En la provincia norte de Mozambique, una gran tribu africana ha dejado de tatuar a sus jóvenes guerreros. No sé qué está pasando, a dónde me llevan o qué sucede. En la actualidad, las marcas tradicionales solo se encuentran en los ancianos y en su arte. ¿Cree que no puedo manejar el dolor? Las probabilidades están en mi contra, pero espero poder recibir mi propio tatuaje prohibido, Macondy. Soy López.